Y hablando de lo que pasa en otros lugares, un tema del que venimos conversando siempre en el programa, es acerca de, que vos lo venís adelantando desde hace meses inclusive, de esto que se concretó la semana pasada, que es el apoyo, crédito, subsidio de 750.000 mexicanos de euros que la Unión Europea le va a dar a los países integrantes de la región. Esto de alguna manera, alguna repercusión en nuestro país va a tener, pero además en nuestro país pasan muchas otras cosas desde lo económico y por eso, del otro lado de la línea, tenemos al economista y docente universitario Juan Valerdi, amigo de la casa, y ¿cómo te va, Juan? De este lado de la línea estamos Eduardo Bior y yo, Hugo. Juan Díaz, un placer hablar con ustedes, Eduardo, Hugo, como siempre. Bueno, ahí conversando y con vos siempre se abre el juego para hablar muchas cosas porque no solamente sos economista, sino que sos economista con una visión muy amplia del tema y internacionalista de alguna manera, ¿no? Eduardo, vos querías preguntarle algo puntualmente a Juan. Para ir despuntando el vicio, hola Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Para ir despuntando el vicio, simplemente, ¿qué te parece el plan de recuperación que largó la Unión Europea? Bueno, básicamente el plan es plata, ¿no? Lo que se está hablando es dinero. Yo no he visto un plan que tenga pilares sobre los cuales se monte el desarrollo futuro de la recuperación porque tampoco está claro cómo va a seguir. El virus todavía no desapareció, hay rebrotes, hay un montón de impactos que tienen que ver con las formas del capitalismo y de lo financiero, que todavía está absolutamente indefinido y es muy difícil armar un plan en ese contexto. Está claro que lo primero que están haciendo es poner un montón de plata sobre la mesa. Recordemos que las tasas de interés internacionales siguen estando cerca del 0% y sin embargo el consumo, la inversión y demás no se reactivan, a pesar de todos estos esfuerzos por inducirlo. Y lo que hay es mucha inconsistencia también desde el punto de vista de la Unión Europea en cómo van a seguir respecto de lo geopolítico que tiene que ver con su alianza con Estados Unidos, con China o la definición de cuando esto empiece a surgir entre Estados Unidos y China, que ya está ocurriendo, cómo van a jugársela ahí. Y eso define mucho la forma de desarrollo y de recuperación que va a tener Europa. Y está entre dos fuegos, ¿no? Claro. Juan, mi pregunta iría a esto. Yo no sé por qué, no me preguntes por qué, pero en algún lugar soy optimista en relación a la Argentina. Creo que, no digo inmediatamente, pero creo que hay una proyección como para que podemos, que va a depender de nosotros, pero la posibilidad de salir de alguna manera favorecidos con esto. Quizá tenga que ver con el vivir con lo nuestro de Aldo Ferrer. Lo imagino así. Imagino más crecimiento. No sé, por ahí estoy loco. ¿Cómo lo ves vos? Mira, yo naturalmente soy un tipo optimista también. Respecto a la Argentina, sigo manteniendo una cuota de optimismo, pero lo que está claro es que ese optimismo hay que darle una mano. Y darle una mano tiene que ver con lo que escribí en mi columna del domingo en Identidad Colectiva, que es qué tipo de Estado vamos a tener. La definición de qué tipo de Estado vamos a tener y qué tipo, obviamente, de desarrollo productivo, de generación de empleo para la gran mayoría de la población argentina que hoy no tiene empleo o está en niveles de subempleo y demás, define muchísimo cómo va a ser el futuro del país que, si somos optimistas, lo que queremos es que la mayoría de la población argentina la pase bien. No que algunos vivos hagan unas exportaciones visionarias y que después al resto del país la pase muy mal. Porque eso puede ser que cierre la balanza comercial, cierre los temas del dólar, pero no cierra la cuestión social. Entonces, cuando yo soy optimista, no puedo dejar de ser realista respecto de que es indispensable que haya definiciones políticas profundas de parte del gobierno. Y eso todavía no lo veo. veo avances y reculadas, avances y reculadas. Entonces, ahí es donde yo, mi optimismo está un poco preocupado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero, dado la coalición de gobierno que nos gobierna, soy mucho más optimista, obviamente, que si hubiera ganado la reelección Macri, en cuyo caso sería un tipo pesimista. Entonces, tengo mi optimismo, pero estoy pidiendo un poquito de ayuda para mantenerlo, ¿no? Eduardo. Sí, 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 sí. Yo creo que el problema es bastante similar en distintos países del mundo, en un cierto sentido. Es de quién le pone el cascabel al gato. ¿Quién logra que los bancos y el sector financiero estén dispuestos a reducir su tasa de ganancia y a poner el dinero en la producción? Porque, precisamente, acá, fíjate, los créditos terceros, y cargaron mucho en empezar a avanzar. Y los bancos resisten mucho a la supervisión del banco. En el caso europeo, claramente le están poniendo plata a los bancos. No hay un proyecto de ponerle plata a la producción o al consumo. Entonces, ¿cómo hacemos con los bancos? Estoy de acuerdo con vos en que el tema de la intermediación financiera y del desbloque y la locura de financiarización internacional son dos cosas que están jugando en contra, no solamente del desarrollo de la producción y del empleo y demás, sino incluso de los derechos humanos que tienen que ver con el empleo y con alimentarse o tener un salario digno y demás. O sea que la discusión de los financieros está en el centro de la escena. Ahora, esos sectores financieros internacionales, representados por los mega grandes bancos internacionales, son parte de una red que incluye a las multinacionales que producen y que generan una producción muy grande en el mundo, pero que se han desconectado de la población de los países en cuyo lugar tienen origen o en cuyo lugar se consume. Eso ha originado que, por ejemplo, se desplazara mucha de la producción de Estados Unidos a China y que ahora es lo que Trump está tratando de revertir, pero no pasó solo con Estados Unidos, pasó con muchos países del mundo, con la mayoría, que hubo un desplazamiento de la producción e incluso una fragmentación de la producción de manera globalizada que no tiene nada que ver con las necesidades de la población de los países, sino que solamente le genera beneficios a las multinacionales. Esta globalización productiva con una desconexión total de la necesidad e incluso con algunas cosas medias desquiciadas desde el punto de vista del consumo energético para formar y producir algo que se produce de a pedacitos en distintos lugares y se va armando, eso está conectado con lo financiero porque las redes de guaridas fiscales del mundo hacen que fluyan los fondos de esos sectores financieros hacia estas multinacionales y viceversa. Las multinacionales contribuyen con dos tercios de los fondos que manejan la red de guaridas fiscales más llamados paraísos. Entonces todo esto está entrelazado y Europa en algunos casos está tratando de ponerle cascabel al gato, pero se enfrentan con poderes muy fuertes que incluso son a veces defendidos por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, como fue el caso de Apple con Irlanda, que prácticamente pagaba 0,005 de impuestos porcentuales anuales por sus ganancias. Entonces cuando trató de ir a fondo con eso y reclamarle, por ejemplo, a Apple 14 mil millones de euros que tendría que pagarle solo por un año respecto de la realidad de lo que pagaba y lo que decían las normas a Irlanda, Irlanda dijo que no quería porque ya había hecho un acuerdo, Apple dijo ni loco y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos salió a decir que ustedes quién se creen que son para decir qué es lo que está bien y mal a nivel tributario internacional. El tema tributario internacional es un tema pendiente de discusión y que es fundamental para definir esto que te decía antes, un Estado protagonista o un Estado bobo que lo único que hace es jugar para la multinacional. Juan, hay tres temas, tres empresas que en este momento están girando en torno a diferentes crisis que se relacionan con cuestiones de la soberanía. Estamos hablando, por supuesto, de Vicentín. Estamos hablando del ATAM porque tiene que ver con la soberanía, las rutas aéreas, por supuesto. Y estamos hablando también de las energéticas, que inclusive tuvieron el tupé la semana pasada de publicar unos flyers en los que le ofrecen sillas ergonométricas a sus trabajadores que están haciendo teletrabajo. ¿Cómo lo estás viendo todo eso? Bueno, en el caso de las energéticas no solamente tenemos la cuestión de las tarifas, que es una cosa fundamental relacionada con el poder adquisitivo de la población y con tu capacidad productiva, porque es uno de los insumos fundamentales de producción, sino que además tenemos problemas de servicio, como es la discusión que tenemos sobre el tapete ahora de Edesur. Después tenemos a Vicentín, que es una empresa que no solamente está relacionada con una de las cosas más importantes que tenemos en las exportaciones, que tiene que ver con el complejo oleaginoso, cerealero y los aceites. La mayor productora de aceites vegetales de Argentina y una de las mayores del mundo, sino que además tiene un vaciamiento alevoso de una manera de uso incluso de estas guaridas fiscales, algunas locales, regionales y demás. Y en ese caso inclusive, que hay un vaciamiento con una clara delincuencia detrás, está costándole mucho al gobierno ponerle cascabela de gato. Finalmente, tenemos entonces el tema de las energéticas, el tema de Vicentín, y ¿cuál era el tercero que se me escrobará? La TAM. Ah, la TAM, la TAM. Y la TAM que yo creo que está tratando de conseguir una negociación en la cual el gobierno le ceda cosas, le otorgue cosas, y por eso amenaza con irse y al mismo tiempo lo que dice, yo me quiero quedar solo con lo internacional de la Argentina. Todos sabemos que las aerolíneas, el negocio de las aerolíneas está en los vuelos internacionales, y en los de cabotaje o salen hechos o ganan poco, o incluso cuando son líneas de bandera pueden estar llegando a perder, como es el caso de Aerolíneas Argentinas, en el caso del cabotaje. Entonces, si el gobierno define que quiere un Estado bobo, como ha pasado muchas veces, especialmente durante el macrismo y otros, entonces le va a dejar que haga solo los vuelos internacionales, que gane mucha plata, le va a dar algunos subsidios para que se quede y genera algunos empleos, y lo del cabotaje se va a perder, con lo cual va a haber menos oferta de cabotaje que tiene que ver con cuestiones federales, con cuestiones de accesibilidad y demás. Espero que no sea lo que ocurra, y para los que tienen miedo de que el gobierno embargue a la TAM, les digo que no hay nada que embargar. La TAM prácticamente lo único que tiene son oficinas y sillas, hablando de las sillas ergonométricas, digamos, de las energéticas, los aviones son todos alquilados, y su principal activo son las rutas, pero las rutas aéreas las concesiona, las otorga, le da permiso el Estado. Y si la TAM dice, yo me voy, no le puede vender esas rutas a otra empresa, a otra aerolínea. Lo que puede hacer el Estado es decir, bueno, me las devolvés, se las queda aerolíneas, o después veré a quién se las concesiona, de algún modo, si se hace cargo de los 800 trabajadores de la TAM. Entonces, ahí es la forma en que un Estado tiene que negociar, siendo bobo, y respondiendo a los intereses, obviamente, de una empresa que está en problemas con la cuarentena, prácticamente no hay aviones volando en el cielo argentino, o si en realidad utiliza todas las herramientas que tiene para de esa situación hacer algo que siempre ha hecho la población y no siempre de las empresas. Lo mismo digo con el sur. Yo no veo para nada problemático que de sur se le quite la concesión y se le dé a otro o la maneje el Estado. En el caso de AISA y de otras empresas ha quedado claro que el Estado no es, como siempre dicen, ineficiente, bobo, torpe y demás, ¿no? Juan, te mandamos un abrazo grande y en algunos días te volvemos a llamar para hablar de las 60 medidas que va a anunciar Alberto Fernández. Excelente y espero que de los, sí, perdóname, espero que de los 750 mil millones que vos mencionaste, una parte vaya a las empresas europeas para invertir en la Argentina, pero que la inversión sea verdadera y no venir a comprar saldos y retazos post pandemia, ¿no? Totalmente. Un abrazo grande, Juan, y gracias por acompañarnos. Era, 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 economista, docente, diversitario.